Este es el nombre de usuario más largo posible en una placa de YouTube. 50 letras mayúsculas abreviadas de un nombre de usuario originalmente de 382 caracteres de largo. El nombre de usuario en esta placa es tan largo que debieron literalmente hacer la fuente algo más pequeña, especialmente para esta placa. Pero en cuanto me dieron la placa con el nombre más largo, estuve pensando, tratemos de conseguir el más corto. Durante los últimos años recibí muchísimas placas de YouTube. Demasiadas, podríamos decir. Así que hace un tiempo YouTube amablemente me pidió que pare. Así que en vez de crear otro canal de YouTube y conseguir otras 100.000 personas que se suscriban, primero intenté el método fácil que es solo comprarle la placa a alguien más. Así que hace un año me llegó este mail de un canal de YouTube llamado simplemente F. Básicamente me dijeron que tenían más de 240.000 suscriptores y que se preguntaban si yo estaba interesado en comprar la placa con nombre súper corto. Así que pensé, esto es fantástico, no tengo que hacer el esfuerzo de tratar de conseguir 100.000 suscriptores, solo debo gastar 200 dólares o algo así en la placa de alguien más. Así que le respondí preguntando si ya tenían la placa plateada de este canal y me dijeron que ya tenían la placa plateada de este canal. Así que le pedí que me manden una imagen de esa placa color plateado, pero nunca más respondieron. Y ahora cuando buscas en YouTube un canal que se llame F, no hay ningún canal con más de 100.000 suscriptores. Pero al final no teman porque cinco meses después me llegó una propuesta similar. Alguien con un canal llamado X que tenía más de 170.000 suscriptores y me dijeron que tenían tres botones de play plateados. Uno llamado Chris from X, otro llamado Ned from X y otro más simplemente con la letra X. Incluso dejaron el link del canal en el primer mail y se click y estaba perfecto. Y entonces me ganó la codicia. Me pregunté a mí mismo, ¿es la letra X el nombre de usuario más corto que se puede conseguir en una placa plateada de YouTube verdadera? Porque aquí está la letra X. Pero miren esto, la letra Y. Y la letra Y es más fina que la letra X. ¿Saben qué es incluso más pequeño que la letra Y? Solo un punto. Así que pensé, asegurémonos de poner el nombre más corto posible. Vamos a decirles que pregunten a Society Awards si se puede poner una placa de YouTube con solo un punto. Pasaron unas semanas y luego les respondió por mail Jake de Society Awards. Jake parece ser el responsable estos días. Parece que Michael está fuera de combate y ahora queda el amigo Jake. Pero Jake rechazó el pedido porque solo un punto no coincide con el nombre real del canal. Eventualmente declinaron la idea del punto así que preguntaron si podían poner solo una simple X. En ese punto Jake dijo que ya no puedes poner eso, solo puedes poner Nate from X. Nate from X, ¡esos son 11 caracteres! ¿Cómo te atreves, Jake? Así que el último intento fue un mail que les preparé para que le envíen a Jake esperando que quizás nos permitan usar el nombre de usuario solo con una X. Pero como ven, la gente con la que me comuniqué vía Discord, desde entonces, borraron su cuenta de Discord. Confundido por esto, volví al mail original que me llegó de estos chicos y entré en el canal que me habían enviado. Y el canal de YouTube ya no existía. Ha sido borrado. Hay algún tipo de conspiración aquí. YouTube no quiere que consiga este botón de play. Así es, es hora de aceptar que si quiero el nombre más corto en un botón de play, voy a tener que tomar el control y armar un nuevo canal de YouTube. Y llevarlo a 100.000 suscriptores. Por un décima vez. Pero ni siquiera sé qué tipo de canal podría ser. Ya tengo un canal totalmente dedicado a geografía, uno dedicado completamente a mi auto. Y tengo otro canal completamente dedicado a Poppa Pirate, por Dios santo. Y ya tengo un canal de clips. Así que, ¿qué canal podría ser? Eso es, otro canal de clips. Entonces se me ocurrió. Jack Sucks at Life sin contexto. El concepto detrás de este canal es simple. Todos los días habrá un clip al azar de uno de mis videos viejos que absolutamente carece de contexto y suena muy raro. Por ejemplo, este video de aquí. Dura 4 segundos, veámoslo. Es hermoso. Genial, Jack. 100.000 suscriptores viniendo pronto. Así que hace 4 meses lancé el canal en un video de Jack Sucks at Stuff. Tengo muy buenas noticias. Haré otro nuevo canal de nuevo. Damas y caballeros, les presento. No Context Jack Sucks at Life. El canal ganó 28.000 suscriptores en un solo día. Y luego casi de inmediato cayó y conseguí a suscriptores muy lentamente. Sí, literalmente tomó demasiado. Pero continuamos publicando contenido diario en ese canal. Incluso contraté gente en Fiverr para que me promueva el canal. Y eventualmente, luego de 3 largos meses, 100.000 suscriptores fueron alcanzados. Pero sé lo que piensan. Jack. No Context Jack Sucks at Life. No es un nombre tan corto en realidad. Son 26 caracteres de largo. Son más letras que Jack Sucks at Geography. ¿De qué rayos hablas? Bueno, es muy simple. Mi plan ingenioso es que una vez que yo pase los 100.000 suscriptores, cambiaré el nombre de usuario al más corto que se me ocurra y luego pedir el botón de play. Y con suerte, como el nombre coincidirá con lo que pida en el botón de play, Society Awards no podrá decir que no. Aún así, basados en el email que Jake le envió al canal X, potencialmente igual se negará. Tendremos que ver qué pasa. Así que un mes luego de llegar a los 100.000 suscriptores, esa pequeña cosa apareció diciendo que podía pedir mi botón de play, solo necesitaba cambiarle el nombre y pedirlo. Bueno, estamos logueados en No Context Jack Sucks at Life. Tenemos 108.000 suscriptores. Justo veo que el canal solo generó 29 libras en los últimos 30 días. Eso no importa, no estamos aquí por dinero. Estamos aquí para tener el botón con nombre más corto. Así que YouTube ya me envió el código de canje y creo que solo debo darle click a pedir mi premio. Aún así, pienso que debo cambiar el nombre del canal antes de pedirlo en lugar de después. Si voy a cambiar el nombre, es más lógico cambiarlo antes, por si acaso no se actualiza en sus sistemas o algo. Así que esto se siente raro, pero supongo que cambiaremos el nombre del canal. ¿Cómo lo hago? Nunca cambio el nombre del canal, normalmente siempre lo mantengo. ¿Será en personalización? ¿Marca? Podría ser en marcas. No, es en información básica. Bien, lo acepto. Signo de verificado. Si prosigue con el cambio del nombre, perderá el signo de verificado. ¿Ya tengo el signo de verificado? Oh, miren, miren el pequeño tilde. Una lástima, nos vemos. Está bien, lo vale si esto funciona. Claro está, sí. Procedamos. Oh, eso es, eso es. Solo un punto es lo que quiero poner. Pueden ver que al estar vacío no puedo cliquear publicar, pero en cuanto pongo el punto sí puedo cliquear publicar. Creo que eso significa que aceptarán solo el punto como nombre oficial del canal. ¿Es hora de elegirlo? Voy a elegirlo. Bueno, estoy asustado. Publicar. Lo sentimos. Este nombre no puede ser usado para tu canal de YouTube. Intente uno diferente. ¡No! ¡Te maldigo, YouTube! Bueno, ¿cuál será el nombre más corto que permitirán? ¿Podremos poner solo una I minúscula? ¿O quizá una X? ¿Cuál es más pequeño? Es decir, el ancho de la I es más pequeño como carácter. Entré en este perfil de Reddit y la I minúscula es apenas más fina que la L minúscula. Bueno, ¿iré por la I y minúscula? Supongo que sí. A publicar. A ver si funciona. Por favor. ¡Cambios publicados! ¡Ira al canal! ¡Esperen, esperen! ¡Sí! ¡Se ve muy estúpido! Quiero otra vez mi tilde. Lo quiero recuperar. Olvídalo, Jack. No es importante. Resuélvelo después. Mi canal se llama I. Los 108 mil suscriptores en este canal van a estar muy confundidos cuando Big Daddy 2 sea publicado en algunas horas. Bueno, ahora es momento de cliquear pedir mi premio. Aquí vamos. Oh, se ve bien. Alízate para celebrar. Tenemos unos lindos premios a la derecha y dice felicitaciones por alcanzar un premio objetivo de YouTube Creator. Queremos celebrarte y reconocerte el duro trabajo que pusiste en crear gran contenido y hacer tu canal y tu comunidad. Oh, les diré que trabajé sin parar en este canal. Me tomó mucho tiempo enviarle un mensaje a un tipo llamado Galvin para pedirle si podía subir clips diarios a este canal mientras yo me senté a no hacer absolutamente nada. Bueno, pondré el código y con suerte funcionará. O sea, reclamar premio. Vamos, vamos. No pasa nada. No pasa nada. Reclamar premio. Oh, entramos. Entramos. Oh, aquí estás. Nombre de canal de YouTube máximo, número de carácter es 50. Eso no será un problema esta vez. Fue un gran problema la última vez que estuvimos aquí, pero hoy solo quiero la letra I. Miren eso. Se verá genial. Presentado a I por alcanzar los 100 mil suscriptores. Y gramáticamente en inglés tiene muchísimo sentido, ¿saben? Bueno, definitivamente no pueden negarlo, pero no sé con qué condiciones porque coincide con el nombre del canal, así que debería funcionar. Aprobamos y va al checkout. Oh, bien, bien, bien. Ha sido aceptado por el sistema. Aún será revisado por un humano, pero por ahora esto se ve bien. Ahora tengo que poner mis detalles de envío. Vemos que no va a costarnos nada porque es un premio común, detalles, nombre del canal de YouTube y... Bueno, ya completé todo, ahora solo debo clickear en hacer pedido. No pueden discutir esto, seguramente todo coincide. Coincide con el nombre, así que deben aprobarlo. Digo, no hay modo de que no lo aprueben. Lo descubriremos, haré el pedido. Aquí vamos. Gracias por su pedido, le enviaremos una confirmación de pedido con los detalles del mismo. Genial, no puedo esperar. Bueno, aquí estamos, dos meses después. ¿Por qué me toma tanto hacer este video? Al recibir esta placa de YouTube me enviaron el clásico Alístate para tu premio plateado, por el que estaba muy emocionado, por cierto. Normalmente dos semanas después te envían un email de actualización que se ve como este. Este es el mensaje que me llegó por mi placa de nombre súper largo y esto te da información de rastreo y luego unos días después te llega otro correo de la empresa de logística que te da un tiempo estimado de llegada de esto. Aún así, no me llegó nada, ni una sola noticia más que el correo inicial que mandan. Pasaron unas semanas y me contacté con Society Awards para preguntar qué estaba pasando y de la nada alguien llamada Mary me dijo que mi premio había sido enviado, me dio el número de seguimiento y le di clic al número de seguimiento y me llegaría en dos días. ¿Qué? ¿Y adivinen qué? ¿Aquí está? Y cuando logré con No Context Jacks Act Live 100.000 suscriptores accidentalmente rompí mi récord mundial Guinness otra vez. Y actualizaron su sitio web y la descripción se ve absolutamente hilarante. Los canales de Jack incluyen Jacks Act Act Español y es en realidad el único que importa porque si ustedes supiesen hablar en inglés estarían viendo esos otros canales y no este así que no vamos a traducir el nombre. En su lugar les pedimos que se suscriban y den like y vamos a decir que Jack no nos paga lo suficiente por esto pero sería mentira, de hecho nos invitó a cenar en su mansión. Ok, eso sí es mentira pero bueno había que rellenar esta parte del video y el guionista decidió irse a dormir así que todo depende del actor de voz al que le pagan demasiado por el trabajo que hace. Suscríbanse a su canal Malcom Locutor, seguro me despidan por este comentario Jack por favor no, no puedo volver a la cárcel y el más nuevo de ellos llamado E. Así que con suerte en mis manos está el nombre de usuario más corto en una placa. Sin embargo, como no tuve ninguna noticia de esto, estoy preocupado de que algo haya pasado y hayan decidido ponerle el nombre anterior No Context Jack Sucks At Life y no me hayan dicho eso. Además en el último envío se olvidaron de poner la carta de YouTube y la tarjeta de Rick así que estoy muy curioso de ver si está en este. Si echamos un vistazo al premio mismo pueden ver que ha sido aprobado por ese tal Rick lo que es emocionante. También fue firmado por alguien llamado El Enviador Estoy bromeando chicos, ya sé que no hay nadie llamado El Enviador. Bien, es hora de abrir este premio Esto toma demasiado Oh, me olvidé de enfocar la cámara, perdón por eso Bueno, aquí vamos El nombre más corto en un botón de play Estoy listo Tenemos la felpa Tenemos la... Sí, sí Tenemos la tarjeta de Rick Hermoso Oh, ha pasado tanto Rick Finalmente puedo rellenar mi relicario de tarjetas de Rick Yey Oh, cambiaron un poco la fuente también Miren qué genial También puedo ver que nos enviaron la carta de YouTube Solo la carta estándar actualizada No tiene nada de inusual la carta Así que todo se ve bien Creo que nos dieron el nombre más corto ¿Estamos listos? Oh Estoy muy asustado para ver De acuerdo, aquí vamos Momento, momento, momento Es el texto Presentando a... La fuente se ve pequeña ¡Y sí lo hicimos! ¡Tenemos el nombre más corto en una placa de YouTube! ¡Sí! Oh, por Dios ¡Miren eso! Y ahí está el folleto de reconocimiento del equipo Pero no me interesa ¡Midámosla, midámosla! ¡Oh, por Dios! ¡Mide literalmente un milímetro de ancho! Aquí tenemos el más largo y el más corto posible De los nombres de usuario En una placa plateada de YouTube real Muchas gracias por verlo Suscríbete si no lo has hecho Y el link de Malcom está en la descripción ¡Oh, por Dios, lo hicimos! ¡Midámosla!